Recopilación de Proverbios, Refranes y Máximas Roger Suaidoro Witts 2022 Número 15 Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado. Donde hay odio. Salomón. ¿De qué le sirve a los perros ladrar a la luna? M. Faraday. No pierdas tiempo endersando la cola al perro. E. Mejía. Más vale pan con amor que gallina con dolor. Anónimo. A Dios rogando y con el mazo dando. Anónimo. El dolor en cuerpo ajeno es bastante llevadero. Mors. Quien con perro se acuesta, con pulga se levanta. Anónimo. La vida no es difícil, lo difícil es vivirla bien. Ford. Confía en Dios, pero deja con llave el auto. G. Santos Coy. A veces la conciencia tiene que hablar con sordos. R. A. Cabrera. Tarde o temprano, todos repetimos las frases de nuestra madre. B. Williams. Máximas de Dios, Cristo. La oración, etc. Haber orado bien es más que la mitad de la preparación. Martín Lutero. Nuestra visión siempre determina la calidad de nuestra labor. J. H. Jowett. Siglo XX. Nada te puede lastimar sino el pecado. Nada te puede entristecer sino el pecado. Nada te puede envilecer ante tus enemigos sino el pecado. NUMERAL VENEZUELA, NUMERAL MADRID ROGER SWAIDOROWITZ, ROGER SIDOROWITZ. FRASES CELEBREZ, FRASES CELEBREZ DE FILOSOFOS, FRASES CELEBREZ DE MUJERES, FRASES CÉLEBREZ, FRASES. Para reflexionar, frases de la vida, reflexiones, frases motivadoras, frases bonitas, frases de vida, frases de filósofos, frases verdaderas, frases cortas y bonitas, frases cortas para Instagram, FRASES CORTAS DE LA VIDA, FELICIDAD, 2022, ROGER SWAIDOROWITZ, ROGER SIDOROWITZ, N, N. FRASES CELEBREZ, FRASES CELEBREZ DE FILOSOFOS, FRASES CELEBREZ DE MUJERES, FRASES CÉLEBREZ, FRASES P. HARA REFLEXIONAR, FRASES DE LA VIDA, REFLEXIONES, FRASES MOTIVADORAS, FRASES BONITAS, FRASES DE VIDA, F. RASES DE FILOSOFOS, FRASES VERDADERAS, FRASES CORTAS Y BONITAS, FRASES CORTAS PARA INSTAGRAM, FRASES CORTAS DE LA VIDA, FELICIDAD, 2022, ROGER SWAIDOROWITZ, ROGER SIDOROWITZ.